La historia cuenta que el ingeniero Andrioni vino a hacer la estación de Solís a 100 kilómetros de Montevideo y se enamoró de este lugar. Pidió un caballo, vino hasta aquí y en un punto alto dijo aquí me voy a hacer mi casa. Y la hizo. La última descendiente del servicio doméstico de este ingeniero italiano, autor del hospital italiano de Montevideo del canal Andrioni en la Coronilla, murió hace unos días víctima de un extraño ataque de avispas. Por envenenamiento murió Doña Asunción, de 84 años. La pregunta es, ahora, ¿para quién queda la casa de Andrioni? La última descendiente del servicio doméstico de la familia Andrioni había dicho en más de una oportunidad que no quería venderos a ellos de la propiedad. No poseía mucho dinero y tenía en las tres hectáreas que acompañan el casco de la casa Andrioni unas pocas vacas y sus terneros. Según pudo saber subrayado, el testamento indica que el bien estaba en usufructo hasta la muerte de Doña Asunción. Pero aún no está claro si hay un destinatario final o será el Estado quien queda en posesión de este bien. Mientras tanto, familiares de Doña Asunción ya sacaron varios muebles de la casa, según informaron los vecinos. Y se pidió además a la policía que impidiera el ingreso de cualquier persona. En el hermoso pueblo de 70 habitantes, a 100 kilómetros de Montevideo, no se habla de otra cosa. Y bueno, yo me encontré con la señora que estaba tirada realmente en el piso, todavía con signos vitales de vida. Y bueno, lo que tratamos de hacer fue cargarla en el vehículo propio mío y tratar de llevarla lo más pronto posible a un centro asistencial, ¿verdad? ¿Era notorio de haber sido picada por insectos? Sí, era notorio porque tenía toda la cara picada y tenía los aguijones en toda la cara, en el rostro, vamos a decir, del cuerpo y los brazos y demás. ¿La autopsia dio muerte por amenazamiento? Sí, la autopsia sí, dio muerte por amenazamiento.